El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. Tú le exaltó y le alamó, tú le exaltó y le adoró. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alamó, yo le exaltó y le adoró. Porque el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sufriré es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alamó, yo le exaltó y le adoró porque el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús. Él es mi rey, el nombre de Jesús es. Él es mi rey, y en su casa cantaré. Él es mi rey, y en su casa cantaré. Él es mi rey, y en su casa cantaré. Él es mi rey, y en su casa cantaré. Cantaré al Señor, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo podre. Cantaré al Señor por siempre, su tierra es todo pobre Echó a la mar, el que los perseguía, y de este caballo se echó a la mar Echó a la mar, el que los perseguía, y de este caballo se echó a la mar Echó a la mar, los carros del faraón Echó a la mar, el que los perseguía, y de este caballo se echó a la mar Cantaré al Señor por siempre, su tierra es todo pobre Cantaré al Señor por siempre, su tierra es todo pobre Echó a la mar, el que los perseguía, y de este caballo se echó a la mar Echó a la mar, los carros del faraón Echó a la mar, el que los perseguía, y de este caballo se echó a la mar Cantaré al Señor por siempre, su tierra es todo pobre Cantaré al Señor por siempre, su tierra es todo pobre Echó a la mar, el que los perseguía, y de este caballo se echó a la mar Echó a la mar, el que los perseguía, y de este caballo se echó a la mar Echó a la mar, los carros del faraón Echó a la mar, el que los perseguía, y de este caballo se echó a la mar Echó a la mar, el que los perseguía, y de este caballo se echó a la mar Echó a la mar, el que los perseguía, y de este caballo se echó a la mar Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas juntaré Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas juntaré Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas juntaré Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas juntaré Cantaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas juntaré Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas juntaré Con alegres danzas celebraré, saltaré y me gózale Aleluya, gózate delante del Señor, vamos a decirle en esa hora, aleluya Gózate delante del Señor, porque Él es su rey Gózate delante del Señor, porque Él es su rey Gózate delante del Señor, porque Él es su escudo Gózate delante del Señor, porque Él es su escudo Gózate delante del Señor, porque Él es su roca Gózate delante del Señor, porque Él es su roca Gózate delante del Señor, porque Él es su rey Gózate delante del Señor, porque Él es su rey Gózate delante del Señor, porque Él es su escudo Gózate delante del Señor, porque Él es su escudo Gózate delante del Señor, porque Él es su rey Gózate delante del Señor, porque Él es su roca Gózate delante del Señor, porque Él es su roca Gózate delante del Señor, porque Él es su roca El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Señor Gózate delante del Señor, que Él es su roca El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz A sus amigos resablará, sea la paz Sus atrecciones olvidará, en Jerusalén sea la paz La paz es ser con vosotros 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 Y con vosotros siempre, siempre, siempre se hará La paz es ser con vosotros 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 Y con vosotros siempre, siempre, siempre Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, mi alma se goza. Cuando canto para ti, por tu grande amor y tu fidelidad, mi alma se goza. Diga, yuse pueblo, para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti. Diga, yuse pueblo, para ti, oh Jehová, para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, mi alma se goza, cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, mi alma se goza, cuando canto para ti. Amén. Gloria a Dios, adoramos Señor. Cuantos cantan para el Señor. Cuantos cantan para el Señor. Cuantos cantan para el Señor. Nuestra alabanza, hermano, su alabanza y mi alabanza no depende de nadie. Es mi responsabilidad y su responsabilidad, adorar al Señor. Amén. Cuando venimos delante del Señor, somos usted y él, hermano, él y yo. Y cuando venimos de este lugar, hermano, venimos a adorar al Señor, aprovechar esos momentos en donde no hay distracción, porque la fidelidad del Señor ha sido grande. Esa alabanza que vamos a entonar, hermano, es una alabanza muy especial, porque delante del Señor nosotros estamos desnudos, el Señor conoce todo de nosotros. Él ve, hermano, quién es usted y quién soy yo, él ve sus virtudes y ve sus defectos y los míos también. Y muchas veces, hermano, no estamos conscientes de eso y creemos que podemos delante del Señor ser algo que no somos. Y eso, hermano, la palabra del Señor dice, no os engañéis, Dios, no puede ser burlado. Dios lo conoce a usted, sabe la condición, dice la palabra de cada uno de nosotros y él se acuerda que somos polvo. Y en esa hora, este polvo que el Señor ha dado vida, ha venido a adorarle a ese lugar, porque la fidelidad del Señor es grande. Yo le voy a invitar a que juntamente con nosotros adoremos el nombre del Señor. Y dígamosle a Dios cuán grande ha sido su fidelidad. Gracias, Señor. Dígale al Señor en esa noche. ¿Qué le parece si se lo dice sobre el pueblo una vez más? ¡Gracias! 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 Amén. 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 vida como tú, saturarme de tu Espíritu y reflejarle al mundo tu amor, y quiero ser más como tú, de la vida como tú, saturarme de tu Espíritu y reflejarle al mundo tu amor, y reflejarle al mundo tu amor, sí Señor, y reflejarle al mundo tu amor. Oh, aleluya, oh, aleluya, te adoramos Señor, oh, te adoramos Jesús, aleluya. Vamos a terminar entonando esta alabanza, hermano, solo déjenme adorarle, quizás no somos cantantes profesionales, pero tenemos un corazón para adorar al Señor, quizás no tenemos una voz grande, afinada, pero nuestro corazón está dispuesto, en esta noche usted quizás no es elocuente para hablar, pero vino a adorar al Señor, con la presencia suya en ese lugar, usted vino a brindarle alabanza. Yo sé que falta en tonación, yo sé que falta en tonación, yo sé que falta el talento, pero no nos detenemos. Pero yo no me detengo, nada, no se debe detener de adorar al Señor. Yo sé que falta la elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo. Solo déjenme adorar al Señor. Todos los que vinieron a adorar al Señor, vamos a adorarle en esa hora. Solo déjenme adorarle, solo déjenme adorarle, solo déjenme adorarle, este canto de amor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme adorarle. Ese canto de amor, es que soy agradecido, por lo que Cristo echó conmigo, desde que me destacó. Solo déjenme adorarle, solo déjenme adorarle, por favor. Así lo hago yo. No toco bien ese instrumento, tampoco soy un gran cantor. Pero en las fibras de mi cuerpo, sabes que hay verdadera adoración. La multitud de pensamiento, no escuchemos esos pensamientos, hermanos, que nos dicen que no podemos, que no podemos seguir, que somos muy poca cosa o que no podremos avanzar en el Señor. O la palabra del Señor. Dice que el que cree en Él de su interior, brotarán ríos de agua viva. Aleluya. Solo déjenme adorarle, solo déjenme adorarle, solo déjenme adorarle, este canto de amor. Y es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho en mi vida Desde que me descantó Solo de él me adorarle, solo de él me donarle Y es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho por mí Desde que me descantó Dígale, solo de él me adorarle Solo de él me adorarle Dígale, pueblo Oh, sí, Señor, recibe nuestra alabanza Y es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me descantó Solo de él me adorarle 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 Desde que me descantó Solo de él me adorarle Por favor, por favor, así lo adorarle Solo de él me adorarle Solo de él me adorarle De ese canto de amor Es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo Es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo Y es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo Y es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo Por favor, por favor, así lo apoyó Como adorarle Como adora usted al Señor en esa noche, hermano Como usted adora al Señor ¿Cuál es su adoración? Que adoración usted trajo al Señor Bésela en esa noche, aleluya Yo estoy segura que si usted adora el nombre del Señor Le recibirá porque dice la palabra de Dios Que un corazón contrito y humillado El Señor no lo desprece, aleluya Que Él no vino por sano Porque el sano no necesita médico Él vino por enfermos, aleluya Oh, bendito sea el nombre del Señor Adoremos al Señor, hermano Sin importar lo que Satanás diga de nosotros Sin importar lo que nuestra mente diga de nosotros Hemos sido creados para la panza